Esto tiene un porqué, esto tiene un porqué, Ticho, con este aplauso, sí, vamos a seguir aplaudiendo, porque recibimos a Pablo Robles con tremendo tema, y ya vamos a hablar con él, pero por qué este tema del Rolling? Hace años que se publicó esta canción de los Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, ¿viste que la frase en realidad ya está mal dicha, no? Porque es como que I Can't Get No Satisfaction ya está mal, porque no se puede no tener no satisfacción. Sí, 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 te entiendo. Esa es la primera cosa más rara que tiene esto. Nunca lo había visto de esa manera, dicho. Kid Richard cuando sacó ese esto, cuando grabó en su cassette, o en lo que grababa en ese momento, habían salido de Rolling Stones, habían estado en un concierto anterior, el tipo se acuerda que hubo una pelea de barrio, una pelea, se armó lío, digamos, en el concierto, se fue a acostar, de repente se despertó, hizo pa-pa-parará-pará, y después en el cassette ese que graba, con la cinta o en el tat, vas a ver, hay ronquitos, se durmió de nuevo, vas a saber qué había tomado antes. No, te puedo creer. Sí, no sabes por qué, en serio. Una historia a mí me parecía fue con la Cumparsito, salió así, de una fiebre muy grande, se despertó con los primeros acordes. Me enteré en el delirio de eso, de una fiebre de casi 40 grados. Como Rosana, que el otro día contó cómo escribió, sí, que puso así, la escritura, todo lo tiró, lo veía espantado. Es así, las grandes inspiraciones vienen en los momentos menos pensados o los de mayor conflicto, a veces, personales. Sí, como Steve Rillard es insólito. Aparte, decían que el tema era el riff ese de guitarra que es tan conocido, es tan Rolling Stones. Tan icónico. Obvio. No lo querían poner en ningún disco porque era parecido a este. Claro. Pero no es tan igual. Ay, nada de ver. Es más disco. No, pero lo que pasa es que... Yo te digo que a veces... No, no. Yo no te digo nada, como que no me da el oído. Porque no te da el oído para escuchar la guitarra que hay atrás, que es muy parecido a esto. Los músicos lo veían igual. Pero no, Marta te va a... Viste, después lo terminó grabando Jagger y Bowie, aquella historia que contamos. Sí, obvio, la verdad. Hace poquito vimos el video clip. No, se parece a esto, se me dice, ah, vamos a hacer I can't get no satisfaction. Y quedó como una de las grandes canciones de la historia que se publicó un día como hoy, pero hace más tiempo. Buena excusa para hacer así como un prólogo a esa charla que vamos a tener. Mientras disfrutamos de la fotografía, muchas fotos, muchos años, pero es muy joven. ¿A qué edad empezaste, Pablo? A los nueve. Claro. Era un bebé. Era un bebé. A los nueve, ¿qué fue lo primero? Empecé haciendo comerciales en la televisión. Te comía. ¿Quién te llevaba a los castings? Ay, Dios santo. Ahora, ¿qué fue el primer? ¿Te acuerdas cuál fue el primero o qué? ¿Qué era? ¿Jugolín? ¿Qué era? No sé si era jugolín, por decirte algo. Galletas. Galletas. Galletas de Industria Nacional. Industria Nacional. Tribirín. Me venía en lata todavía. ¿Todavía? Sí. Mirá, ya si éramos pobres, en los primeros comerciales los viven blanco y negro, ya, se quería correr hacía rato, ¿no? Pero, digamos. Obvio, pero vos lo viste. ¿Quién te llevaba, mamá? ¿Quién te llevaba? Mirá, en los primeros entonces llevaba a mamá, pero después empecé a ir solo. O sea, yo fui muy independiente. A los diez años ya fuiste. Mirá, a los ocho años ya viajaba en ómnibus, era otra época. Claro, por supuesto. En los asientos verdes, de cuero, ¿verdad? Sí, uno va a ser otra época. Los cubanitos. Era otra época, sí. Pero siempre muy inquieto y también muy seguro de ti mismo. Sí, en realidad, me pasa que vengo de una familia de inmigrantes. O sea, mi hermana y yo somos los únicos que nacimos en Uruguay. Y teníamos como un distanciamiento con la cultura nacional, ¿entendés? Nos manejábamos en la colectividad española, gallega, todo eso. Y claro, o sea, era complicado como abrirse a otras cosas. ¿Y era mal vista también por tu familia? ¿Había un poco de resistencia? Sí, totalmente. Pero el tiempo limó las asperezas. Por supuesto. Y bueno, nada, después salió todo para adelante. Natural y natural. Sí, sí, costó, costó porque aparte, paralelamente, yo estudiaba y empecé a trabajar en una empresa muy guacho a los 15 años. O sea, que después que empecé como amateur, empecé a estudiar y hasta que me recibí a los 19 años, que crecí de la escuela de Tetra. A la escuela del actor. En aquel entonces se llamaba la escuela... Bueno, escuela primaria. ¿A dónde fuiste? Ah, fui al colegio católico, al corazón de María. ¿Y tenés contacto con... que van a ver compañeros de esa época? Sí, sí, sí. Tengo amigos de que tenía dos años, que empezamos juntos tres años en la jardinera. ¿Y sos practicante? ¿Sos de ir a ir a la iglesia? ¿Te quedó esa cuestión de...? No, ahora no. No, no, no. ¿Y por qué no haces eso? Soy un tipo de mucha fe. Sí. Y muy espiritual. Pero no soy... De la iglesia. ...practicante, no. Tengo una relación con la iglesia muy cercana. Mi madre trabaja ahí, y está, y eso... ¿Qué pasó? ¿Te confesaste? Es un personaje de la comunidad. No lo puedo creer. ¿Por qué trabaja en el salón parroquial? Trabaja, es la encargada de... digamos, se dan cursos en la parroquia, en la capilla. Sí, por supuesto. En la que queda cerca de mi casa. Confirmación, se dan todos esos cursos. Todo, todo, todo. No, pero aparte hace otro tipo de cosas. Coordina, yo qué sé, con profesores de manualidad, ayuda social, por ejemplo. Mucho tema de, por ejemplo, en un momento estaba el tema de la obra de Plato Caliente, por ejemplo, de Presidiar, ¿no? Quiero un movimiento que... Coordinar la cosa del bingo, las exposiciones. Mi amor, qué alma caritativa y solidaria. Mi madre también es artista plástica, es pintora. Qué bueno. Ha pintado para mucha gente, es más paisajista. Y yo también he hecho cosas así. De hecho, es muy gracioso porque lo primero que empecé a hacer fue a dibujar ropa. Sí, a diseñar. Sí, con Marinés Strasser. No sabía ese pasado con Marinés. Lo que usted no sabe de. Y luego de eso, le hice el vestuario para una obra de teatro y ahí me quedé viendo los ensayos del teatro. Y te atrapó. ¿Qué quiero hacer esto? Yo quiero estar ahí arriba. No quiero estar acá dibujando. Y me comí los tres meses de ensayo de la obra para ver. ¿Y esa qué obra era? No me acuerdo. ¿Ahora qué era? Mirá, era una cosa de teatro under que, tipo, nada, nunca cobré ni nada. A la uruguaya. Pero era, era como estaba todo el grupito de los rock and rollers de aquella época. Pero largos todos por acá. Imaginate, año. Bojoubi. 95. Pero de la época de teatro under, tipo el boliche amarillo, esa onda. Claro, de milenio. Mirá. Esa época, oh, ya está bien una cosa de milenio. Que hacía como... Qué boliche milenio por tremendo. Por favor. Mejor de todo. No hay otra cosa igual hoy en día. No, no hay nada ahora. No hay igual y no hay igual. Era bien versátil milenio, era divino. De milenio surgió... Bueno, yo creo que la primera vez que vi a Alejandro Uruguay Picheta fue, y a Tortonesio fue en milenio. Los primeros shows que hacía después Charlie Álvarez, que también hacían unos cafés con ser, que tiraban cosas. Otro compañero que está en Suiza, ¿cómo es? Se llama Jorge. ¿Elías? ¿Cómo? Elías iba a decir. Sí, sí, Jorge Lías, que ahora vive en Ginebra. Jorge Lías es un actor de... Aparte hacía concursos espectaculares. Hacía unos concursos, eran brutales. Y bueno, para una de esas cositas de las microondas... ¿Qué me muero? Y ahí me contacté con un montón de gente de teatro y empecé a estudiar en la escuela del actor, que en aquel entonces la escuela del Anglo, de Positos, de Lombu, y ahora se llama la escuela del actor, Ricardo Beiro, Ana Pañela, Roberto Jaifawi, eran mis profesores. Sí, todos nombres reconocidos. Y bueno, nada, y arranqué, egresé de una generación que no fue muy copada, porque todos se fueron del mundo, unos se fueron de viaje, no sé qué, de lo cual, egresamos tres y esos dos, yo qué sé, se fueron de Uruguay. Y quedé yo solito, quedé guachito. Quedaste tú como el... bueno, mejor, porque captaste ahí todo para ti. Y empecé, nada, empecé haciendo bolos y cosas así, muy chiquites, los comerciales también, bueno, nada, estuve como épocas. Que clásico, ingresé en el medio. Y empecé a hacer lo que se llama toros, empezaron a llamarme cuando falta un actor, no sé qué. Miri, que venga Pablo Robles. Y pero, ¿vos te podés estudiar todo esto? Bueno, por algo es un toro. Y para dentro de tres días, dámelo. Y agarraba y me aprendía 28 páginas de memoria y en cuatro días las decía. Entonces ahí empecé a hacer toros, me llamaban solamente para eso. Porque no, porque nadie quiere agarrar un toro, porque de verdad, que es algo complejo. Es solo una función, te matás y es solo una función. Y sí, bueno, esa es una de las cosas. Entonces después empecé a cotizarme y ahí entré a Barro Negro, dirigida por nuestro querido director. Cuatro años estuviste en Barro Negro, ¿no? Cuatro años. ¿Qué personaje hacías en Barro Negro? Hacía Lito Pachelo, el autodidacta del bolero, un cantante de cumbias. No sé, tiene tantos años que la vez que fui, fui más de una vez. Yo calculo que estaría, pero la verdad que... Yo, mirá, yo ahora hace mucho tiempo que no voy a Barro Negro. Yo creo que fui una vez luego de que yo dejé, yo dejé en el 2002. Y cuando la vi por primera vez, creo que fui tres fines de semana seguidos, porque no podía creer lo brutal que era toda esa historia. Y cuando empecé, yo hice 700 funciones de Barro Negro en cuatro años. O sea, empezabas una, terminabas, empezabas otra, terminabas, hacías tres o cuatro el sábado y dos o tres el domingo. Un montón. Y en un momento dije, me gustaría saber qué es actuar de otra cosa. Porque, claro, era tremendo, tremendo, tremendo. Pero aprendí, bueno, nos pasó de todo. Desde que el ómnibus se quedara, teníamos que decirle a los tipos que empujaran a la gente, el público, que empujaran. Mirá, lo hacíamos en el local que tenía, lo que es el Centro Cultural Carlos Bruza. Sí. Que es ahí abajo de Suba. Sí, salían ahí, siempre salieron de la Suba. Claro, y teníamos que empujarlo. Para que agarrara la bajada. Para que agarrara la bajada de Río Branco hasta que agarraba a Uruguay, y ahí arrancaba el ómnibus, la gente iba corriendo feliz. Porque el público creía, el público creía que era verdad, que era todo parte del equipo. Y todo ese tipo que se había quedado sin batería el ómnibus. Muchas veces se nos fue la luz. Bueno, ahí había unos carabobques coreanos, se metían coreanos en el medio de la función porque creían, como eso hacía de bolichón así. O sea, después fue bueno, claro. Bien, 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 bien. Y había coreanos de verdad, la gente flipada. ¿Por qué era esto? La idea era un cruce de público que no tenía nada que ver. Me imagino las mil y una anécdotas de Barro Negro con la dinámica. Cuando para en la rambla y prepara la policía y no sé cuál. Es brillante. Sí, sí. Bueno, de esas había mil. De esas había mil. Como hoy Cata le decía a Claudio que había mis cosas habladas contigo, contigo hay tantas cosas. No, porque has hecho de todo. Y estoy viendo imágenes ahora. Ahí está, te deja muy bien parado. Porque desde Barro Negro... ¿Por qué? A ver, ¿cuál? Pasás a los villanos de Shakespeare en una exposición y en una tarea nada sencilla, haciendo cinco personajes, una obra de Berkhoff. Sí, tremendo. Que fue un compromiso, Pablo. Fue horrible, porque horrible me refiero porque... No, no, en Solísa. Uruguay tiene una plaza bastante especial y darle un monólogo de tres horas a la gente hoy en Uruguay, la verdad que nos parecía como demasiado y yo... Sí. Era la primera vez que incursionaba en un unipersonal y había elegido algo bastante difícil, como es hacer Shakespeare, como es hacer Berkhoff haciendo Shakespeare. Porque aparte se lo escribió para él. Berkhoff, bueno, es un equipo que ni les voy a contar. O sea, es un actor de inglés. Y entonces, hacer cinco personajes y elegimos los cinco que creíamos con Marcelino, que también dirigió esa obra, que creíamos que eran los villanos más representativos. Y una de las fotos que ven ahí es lo de Ricardo III. Entonces hicimos un... para darle una tónica especial, hicimos cada uno de los villanos que era adicto a una de las drogas. Y Ricardo III, que era el más rock and rollero de todos, era adicto a la cocaína. Hacía todo un monólogo aspirando a cocaína, que obviamente era un recurso de efectos especiales. Pero lo que ocurría era que, claro, que terminaba yo con la nariz tapada. Después había otro que era alcohólico, tomaba dos litros de agua. ¡Qué legraste! Entonces terminaba, te juro, yo terminaba en el Teatro Solís así, dos horas respirando y se me dice, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Y así estuve durante un mes, que fue toda la extensión, pero... ¿Y qué era entonces para...? ¿Era cocaína? Era Ricardo... los villanos eran de Yago, Ricardo III, Macbeth y Lady Macbeth. Después del mercador de Venecia, no me acuerdo el nombre ahora. Y Hamlet, al final, que lo pone como villano porque en realidad hace todo... Porque lo interesante de todo esto era que el tipo hacía toda una argumentación de por qué cada uno era villano y por qué Shakespeare los había puesto de esa manera y por qué le interesaba eso. Entonces en el final, Hamlet citaba varias partes y contaba una anécdota de, por ejemplo, cuando uno se hace una producción y llaman gente de la televisión y del teatro juntas, un poco lo que nos está pasando a nosotros. Justo, lo que pasa hoy por hoy. Y si traen a alguien a hacer Shakespeare que no tenga mucha experiencia, le pasaba que justamente en el momento en que va a hacer la famosa escena de cuando se enfrenta con la madre, ¿no? En el gabinete de la reina, que cuando le muestra el relicario con las dos fotos, la del padre y la del tío, el tipo se olvida de eso, ¿no? En realidad se lo olvida la madre, ¿no? Que se lo saca del cuello. Y el tipo no tiene cómo hacerlo, entonces se baja los pantalones y hace todo el monólogo de espaldas cacheteándose las nalgas. Diciendo este y este. Y era una cosa bizarra porque la gente no podía entender si reírse o si yo, porque es una parte súper dramática donde el tipo le está llorando, por favor, que el padre acaba de morirse. Bueno, pero el recurso igual era de humor. Y se casa, claro, y se casa con el tío. Y imponer eso fue tremendo. O sea, no le tenés miedo, sos muy valiente. Lo que pasa que eso es lo que me interesa del teatro. Lo que me interesa es sacudir a la gente en el buen sentido, ¿no? O sea, si bien ahora estamos haciendo una cosa con él, con los chiquilines de humor y todo lo demás, también tiene ese grado de sacudida, ¿no? Porque la obra no solamente es el striptease. No, por supuesto. Es un montón de cosas más. Y somos tan diferentes todos. Cada uno tenemos una capacidad de hacer reír, un estilo de actuar. Yo soy el más clasiquito. No lo puedo creer. Recién hablábamos atrás de cámara sobre el pudor. ¿De qué? Alguno que es bastante pudoroso. Sí, sí. ¿Vos cómo te llevas con el pudor? Vos sabés que a mí me pasa lo siguiente. Y por ahí hice una frase por ahí media polémica. Pero para mí es mucho más fácil desnudarme en el cuerpo que desnudar el espíritu. Porque mirá que si podés tener el cuerpo o no tenerlo, y complejo va, complejo no. Pero hay cosas, por ejemplo, arriba del escenario, adelante de una cámara, que son mucho más difíciles de dar. Porque, por ejemplo, uno tiene que enfrentarse a personajes con los que está totalmente de desacuerdo. En la vida. Y de verdad, lo digo, me ha pasado. Tener que hacer cosas que yo rechazo, ¿entendés? Rechazo la forma de pensar de este tipo y tener que hacerlo. Y a veces, entre que eso salga, que no salga, sentirlo, pasarlo por el cuerpo, que sea verdad. Es más difícil que sacase una prenda. Toda la vida. Toda la vida. De verdad. Ahora, no, 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 no. No, 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 no. Ahora, en Semvergüenzas, nosotros lo hemos descubierto a través de este rápido, como dice Leo Pachela, de este rápido descubrimiento que hemos hecho en los 20 ensayos, que la obra tiene, y eso es bueno reiterarlo, mucho más que un desnudo humorístico-artístico. ¿Qué es eso? Tiene un contexto, y Pablo, estamos de acuerdo, lo hemos conversado ya, obviamente, de que cada uno tiene una personalidad que el espectador, hay muchos que van a sentirse identificados. Sí. Sí, el humor también trabaja sobre esas bases, ¿no? O sea, no es solamente lo que esa persona que representa a ese personaje dice, sino que la gente suma quién es él, qué personaje hace, y lo que dice. Entonces, al hacer esa sumatoria, es cuando rematan en el chiste y toda esa ecuación se cumple, ¿no? Por eso los artistas de stand-up la tienen clarísima a la hora de, bueno, ¿te acuerdas que estudiábamos stand-up juntos? Estudiamos de primer curso. ¿Te acuerdas? Somos de la primera generación. De la primera generación. Yo no saqué nada bueno, te quiero decir. Nunca me sentí cómoda en ese rol del éxito. No. Después de ahí te empezó a ir muy bien. Después de ahí te empezó a ir muy bien. Bueno, pero no ese género. Sufrí cuando me tuve que presentar en los lugares. ¿Te acuerdas que pasábamos con el libro del mito? Por supuesto, con nuestro material humilde. Pero tiene que ver mucho, por ejemplo, desde dónde habla el tipo que hace reír, desde dónde articula, de dónde lo dice, con su juego de palabras, con su juego de miradas, con su verborragia, con el tono y el significado o con el sarcasmo con el que habla. Igual, total. Igual es un texto este de Cienvergüenzas que... Perdón, me fui de tema. No, no, no. No, no, no. Tiene que ver. Que te lleva por distintos estados de ánimo. Sí, sí. Y no solamente eso, sino que muestra las realidades de un grupo, si bien de desocupados, que cada uno tiene, ¿no? Como, por ejemplo, en mi caso, el dominado por la mujer. Pero que en realidad, para mí es mucho más amplio que eso. Es este... Dominado por la situación ajena. Como que no es dueño de su propio destino. Exacto. Como que siempre está... Alguien le está encajando una patada porque o el tipo no se decide o porque no hace o porque es, este... ¿Cómo se dice? Muy quedado. Está como quedado. El personaje que hace Nelson, que es el Lole, está al borde del suicidio. ¿Me entendés? Es que es un temón hoy en día. Totalmente. Es que ya el desempleo, ¿no? La base es un tema. Sí, total. A partir de ahí... Recordemos que, digo, la crisis del 2002 donde pasó de todo, ¿entendés? Mucha gente... Y ahora creo que estamos viviendo... Sí, estamos en las postrimerías, se dice. Del desempleo. Sí, se puede decir tal cual, ¿no? Sí, sí. Y, este... Sí, ha crecido en estos días, ¿no? Totalmente. Este... Después tenés el personaje, por ejemplo, de Lucho, o de Figaza, por ejemplo, que es acomplejado, que encima tiene todos sus temas de expresarse, de su tema con la comida y su tema con el cuerpo, ¿entendés? O sea, y... ¿Quieres o no son...? Sí, como que cada entidad tiene algo de lo que pasa mucho en la sociedad. Representa un miedo y representa una manera de encarar y una manera de no encarar también. Sí, sí, de dejar todo como está por el miedo, por la cobardía. En el fondo también hay un mensaje de amistad, ¿no? Porque estos seis tipos, estos seis amigos, este... Claro. Van por un fin común. El desnudo, vean a Pablo Robles y disfruten de Manguera. Ah, bueno, te está vendiendo. Te está vendiendo. Pero el Manguera, ¿quién era? Me estás mareando. Tenemos que hacer una pausa, me va a matar por... El Manguera era Gaspar. Era Gaspar el Manguera, ¿no? Está listo, listo. Porque yo no sabía si era... Era el Mencho, ¿cómo era? No, Mencho, Mencho. Mencho, Mencho. Igual te digo una cosa, con esa foto, más la historia, y encima parece que la historia tiene valores, tiene amistad, tiene humor. Y esa foto ya... Es y será un golazo. 9 de agosto, señores y señores, hablaremos mucho más con Pablo porque hay más para hablar. O sea, es como que toda una carrera, la verdad que daban ganas de seguir charlando, pero hoy nos convoca sinvergüenza, tenemos que hacer hincapié en esta gran obra que se estrena en el Teatro Mubi, será el 9 de agosto, ahora ya, esta semana, 20 y 30 horas, sinvergüenzas, con la producción de Edito Sorondo. La escenografía, chicos, ayúdenme. Ana Rospide. Ana, Ana Rospide, la mano de Marcelino Dufo con gran dirección. Vestuario de Ana. Y vestuario, por supuesto, de Ana. Toda la gente de Mubi Center, que la verdad que yo, el día que llegué estaba a todos puestos y dije, wow. No podías quedar. Una cosa importante, las entradas para este jueves están al borde de agotarse. Realmente, www.mubi.com.v Lo dice todo serio. Ah, él se pone serio. Él se pone serio. El jueves 16 ya están a la venta. Opa. Ya se abrió el 16. Se abrió la segunda función. Es espectacular. Gracias, Poblito. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Los vemos ahí. Por favor, vengan todos los jueves. Si ustedes no van mejor, me daría vergüenza después sentarme. No, de ninguna manera. Nada, Pela, de hecho, te vamos a pedir que antes del 9 como para hacer un ejercicio y que se te vayan los miedos, eso mismo que vas a hacer el jueves, lo vas a sacar antes de despedirnos de la gente de Arimaz. ¿Qué empezó por ahí? Sí, señores, pasó Pablo Roble por nuestro living. Nos encanta charlar más con actores de la talla de Pablo. Martín, ¿con qué nos vamos a pausar? Con lo que va a ser pelado, vamos a ver un poquito de Sinvergüenza. ¿Me parece? Ven ahí. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!